No, ya no puedo seguir así, te necesito amor para poder vivir Te extraño mi amor, te necesito, es necesario Te pido, que me agradecía el pasado cuando yo te hice mal Te hice mal, porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí Elfirio Núñez, soy yo Luis Miguel de la Madre, el Toma Río ¿Y quién dijo que no? Te extraño mi amor, te necesito, es necesario Yo te pido, que perdones ya, el pasado cuando yo te hice mal Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba, yo te engañaba, porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida Me pagaría Tus lágrimas por mí Tus lágrimas por mí Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video